Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 7 de septiembre. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero es que Donald Trump se lanza contra Meghan Markle y la reta a un debate. Nos llenan los huevos para debatir con los demás republicanos, ya que se ausenta de los debates republicanos para las presidenciales del próximo año, pero sí quiere retar a Meghan Markle, una ex actriz que no tiene nada que ver con política. Y para finalizar, taiwaneses están divididos sobre las ventas de armas a Estados Unidos a la isla. Algunos la apoyan, otros no tanto. Profundizaremos en este tema. No olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Y no olviden, al final hay una partecita especial de saludos de nosotros a ustedes que nos escriben. Muchas gracias y comenzamos. Donald Trump se lanza contra Meghan Markle y la reta a un debate. A través de una entrevista de radio para Hugh Hewitt, Donald Trump se lanzó contra Meghan Markle y la reta a un debate. Vamos a hacerlo, dice. A un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump ha dejado en claro que no formará parte de los debates republicanos de las primarias debido a que las encuestas lo colocan como el favorito entre los candidatos para representar al Partido Rojo. No obstante, existe una persona con quien el expresidente de los Estados Unidos sí estaría interesado en debatir. Meghan Markle. De acuerdo a lo expresado por el mismo republicano durante una entrevista concedida a Hugh Hewitt la mañana de este miércoles, 6 de septiembre. A esta le encantaría enfrentarse a la ex actriz por una simple y sencilla razón. No le gustó la forma en la que trató a la reina. Vamos a planearlo, vamos a hacerlo, me encantaría debatir con ella, me encantaría. No me gustó la forma en que trató a la reina, confesó Trump, añadiendo que este solía ser un gran amigo de la reina Isabel. Era una mujer increíble, afirma. Donald Trump y la reina Isabel se conocieron en junio del 2019 durante una visita de Estado del entonces presidente al Reino Unido. Para ese entonces, Meghan Markle y el príncipe Harry aún eran miembros de la familia real. Tras sacar a flote su buena relación con la reina Isabel, Trump comenzó a comparar las capacidades cognitivas de esta con las de Joe Biden, señalando que a los 95 años ella era muy inteligente, ella estaba al 100%. En cambio, Joe Biden parece ser de un planeta completamente diferente. Cabe mencionar que esto no es la primera vez que el ex líder de la Casa Blanca pone en duda las capacidades del demócrata. Pues en una entrevista diferente realizada en marzo, Donald Trump sugirió que Biden no se encuentre en buenas condiciones físicas. Las críticas de Trump surgieron luego de que Biden faltara a la coronación del rey Carlos. Creo que es difícil para él físicamente. Debería estar aquí como representante de nuestro país. Creo que es muy irrespetuoso de su parte no estar. Ese hombre es un incompetente y es una pena. Él ni siquiera puede asistir a la coronación de tu país. Y tu coronación es un gran evento cuando tienes a alguien que va a estar durmiendo en lugar de asistir a la coronación como presidente de los Estados Unidos. Creo que es algo malo, señaló hace un par de meses. Comenzamos ahora con la siguiente noticia. Taiwaneses están divididos sobre la venta de armas de Estados Unidos a la isla. Algunos analistas dicen que la inclinación política del pueblo taiwanés es un factor importante que influye en su actitud hacia el compromiso de seguridad de Estados Unidos ante la amenaza de China. Estados Unidos ha renovado sus esfuerzos para ayudar a Taiwán a fortalecer sus capacidades de defensa en las últimas semanas, aprobando una serie de ventas militares millonarias a Taiwán y prometiendo resolver un retraso de compras de defensa taiwanesas de 19 mil millones de dólares. Las últimas medidas recibieron respuestas mixtas por parte del gobierno y el pueblo taiwanés. La oficina presidencial de Taiwán caracterizó la última transferencia de armas de Estados Unidos a Taiwán en el marco del mecanismo de financiamiento militar extranjero como el cumplimiento del compromiso de Washington con la seguridad de Taiwán. Sin embargo, algunos taiwaneses desconfían del momento y los motivos detrás de este anuncio. Si bien la guerra de Ucrania me hace darme cuenta de que las ventas militares estadounidenses a Taiwán son necesarias, no creo que el gobierno estadounidense respeta las solicitudes que Taiwán ha hecho a lo largo de los años, dijo Kai Wang, una mujer de 46 años que trabaja en la industria farmacéutica, en una entrevista telefónica. En su opinión, Taiwán rara vez tiene autonomía para decidir qué tipos de armas quiere comprar a Estados Unidos. Más bien las entregas a menudo parecen haber sido decididas para Taiwán, lo que profundiza la sospecha pública sobre la motivación detrás de las ventas militares de Estados Unidos a Taiwán. Debería haber más debates públicos sobre las políticas del gobierno taiwanés relacionadas con las ventas militares estadounidenses, añadió Wang. Otros ciudadanos taiwaneses piensan que a menudo hay significados políticos más profundos detrás de las ventas militares estadounidenses a Taiwán. Si Estados Unidos tiene la intención de apoyar a Taiwán a través de estas ventas militares, deberían hacerse de manera más discreta en lugar de anunciar públicamente estos programas, dijo Peter Young, un vendedor de 36 años en una entrevista telefónica. En lugar de seguir adquiriendo costosos aviones militares de Estados Unidos, Yang cree que Taiwán necesita apoyo internacional e inversión extranjera más concretos. Recibir dos aviones de combate de Estados Unidos no convertirá repentinamente a Taiwán en una potencia militar, afirmó. Durante una visita a Taiwán, Rob Whitman, vicepresidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, prometió resolver el retraso de 19 mil millones de dólares en compras de defensa de Taiwán a Estados Unidos y reiteró que Washington saldría en defensa de Taiwán en caso de una invasión china. «Sepan que cualquier ataque hostil no provocado contra Taiwán resultará en una reacción decidida de Estados Unidos», dijo durante un discurso antes de su reunión con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el 1 de septiembre. Aparte de la sospecha expresada por algunos taiwaneses, varias encuestas de opinión de los últimos años también muestran opiniones contradictorias entre los taiwaneses sobre las ventas militares estadounidenses a Taiwán y el compromiso de seguridad de Washington con la isla. Según American Portrait, un estudio sobre la percepción de los taiwaneses sobre Estados Unidos, publicado por la Academia Cínica en enero, el 66,5% de los encuestados apoyó las ventas militares estadounidenses a Taiwán. Además, más del 60% de los taiwaneses dicen que cuando funcionarios estadounidenses visitan Taiwán o se comprometen a defender públicamente a Taiwán, aumenta su confianza en que el ejército estadounidense salga en defensa de Taiwán. Algunos analistas dicen que la inclinación política del pueblo taiwanés es un factor importante que influye en su actitud hacia el compromiso de seguridad de Estados Unidos. Entre el 66,5% del público que apoya las ventas de armas estadounidenses a Taiwán, el porcentaje de partidarios del gobierno Partido Democrático Progresista, el PPD, es aproximadamente tres veces mayor que el de los partidarios del principal partido de oposición, el Kuomintang, el KMT, dijo Pan Hichin, politólogo de la Universidad Xochou en Taiwán. Los datos de la encuesta también reflejan que si bien un cierto porcentaje de taiwaneses piensan que Estados Unidos no es digno de confianza, creen que el compromiso de seguridad de Washington con Taiwán es creíble, añadió Pan. Otra encuesta de Global View Monthly en el 2021 reflejó que el 43,1% de los encuestados cree que las ventas militares estadounidenses a Taiwán aumentarán aún más la tensión a través del estrecho de Taiwán. Por otro lado, el 37,8% de los encuestados creen que pueden ayudar a mantener la paz entre China y Taiwán. En los últimos años, China ha aumentado su agresión militar contra Taiwán mediante el despliegue constante de aviones militares y buques de guerra en áreas cercanas a Taiwán y ejercicios militares a gran escala como resultado al compromiso de alto nivel entre Taiwán y países extranjeros. Algunos taiwaneses dijeron que a medida que Estados Unidos proporciona más armas ofensivas a Taiwán, creen que aumenta el riesgo de provocar un posible ataque militar chino a Taiwán. Si el gobierno del PPD cae en la conspiración de Washington y adquiere más armas ofensivas, provocará que Beijing lance un ataque contra Taiwán y estallaría una guerra a través del estrecho de Taiwán, dijo Dennis Wu, una ama de casa de 56 años en una entrevista telefónica. En lugar de ver las ventas militares simplemente como un instigador de posibles conflictos militares a través del estrecho de Taiwán, Albert Lin, un banquero de 47 años en Taiwán, cree que es importante considerarlo como parte de la estrategia de Washington para mantener el status quo en toda la región del Indo-Pacífico. Creo que las ventas militares estadounidenses a Taiwán son parte de la estrategia de Washington para mantener un entorno equilibrado en la región del Indo-Pacífico, dijo en una entrevista telefónica. A pesar de las preocupaciones expresadas por algunos taiwaneses, los expertos no creen que el escepticismo estadounidense se convierte en un tema generalizado en Taiwán, especialmente ahora que la isla se prepara para las elecciones presidenciales previstas para enero del próximo año. La mejor manera de saberlo es observando lo que dicen los partidos políticos durante las elecciones presidenciales, dijo en una entrevista telefónica Lev Nechman, politólogo de la Universidad Nacional Shang-Chi de Taiwán. Todos los candidatos presidenciales taiwaneses acaban de hacer o harán un gran viaje a Estados Unidos y desde la perspectiva electoral ningún candidato presidencial dirá nada que promueva el escepticismo estadounidense. Saben que la relación entre Estados Unidos y Taiwán es la relación más importante de Taiwán, añadió. Antes de finalizar, quería agradecer a Víctor Mata 4088, a Negocios Medical 6231 y a Dalia Agosto 5670 por sus comentarios en el video de ayer en la mañana. Muchas gracias, espero que continúen con nosotros y nos veremos en el próximo video. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.